Atención a todos los amantes del ciclismo, en Rodo TV presentamos un vídeo especial sobre la Vuelta Ciclista del Uruguay de 1961 a 1969, la etapa del reinado de Walter Moyano, el primer ciclista en conseguir 5 triunfos a la emblemática Vuelta Ciclista del Uruguay. Junto al historiador Vladimir Corvo, exploraremos datos clave y alguna anécdota interesante. Además, emocionante noticia, próximamente tendremos una entrevista exclusiva con el rey Walter Moyano, cortesía de Gustavo Moyano. Así que quédate hasta el final y suscríbete, no te lo pierdas, se viene con tu. Rodolfo, buen día. Para Rodo TV les habla Vladimir Corvo, desde Uruguay, acá a orillas del Océano Atlántico, en la Barra de Chuí, cerquita, pegadito a la República Federativa de Brasil. Y vamos a continuar con la tercera edición de Historias de la Vuelta. Vamos a hacer hoy, desde 1961 a 1969. En el año 61, 1571 kilómetros, nueve etapas, entre el 25 de marzo y el 2 de abril, largaron 113 y llegaron 60 corredores. Esa prueba, de 1961, la ganó otro rochense, Demetrio Gabriel Barrio, que en ese momento había ido de la Artigas de Rocha al General Horno. El equipo aquel rojo y blanco cuadriculado de los hermanos Arzabal. Segundo fue Rubén Echevarne, el viejo vasco que vive todavía de la Atenas de Mercedes. Y tercero, Ricardo Vázquez, por el Club Nacional de Fútbol. Eso fue 1961, que otro barrio, primero fue Próspero, después su hermano. Después viene la del 62, allí, 1564 kilómetros, o nueve etapas, entre el 14 y el 22 de abril. Se largó en el nuevo lugar de la Radio Sport, que se había mudado a Soriano y Yaguarón. Partido oficial en la Ruta 101. Esa prueba, de 1962, que le decíamos que era la que se largaba, cambiaban de lugar, largaba. Esa la ganó el vasco, el vasco viejo Rubén Echevarne, del Atenas de Mercedes. Segundo, René de Ceja, por Punta del Este. Y tercero, Walter Moyano, del Punta del Este. Quinto, el cuarto, Vicen Cid, del Punta del Este. Y quinto, Tomás Correa, de Nacional. Punta del Este tenía, en ese entonces, un equipazo encabezado por Walter Moyano, que era el rey, era una cosa impresionante lo que andaba. Moyano tiene un récord, porque Moyano finalizó en 19 vueltas y terminó. En 1954, los 19, en el 56 segundos, en el 57 primero, 59 quinto, 60 primero, 62 tercero, 63 la ganó, 64 la ganó, 65 segundos, 66 segundos, 67 a los 11, 68 segundos y 69 hace el quinquenio. El rey fue una cosa impresionante. Pocos ciclistas en la historia han hecho lo que ha hecho el Walter Moyano, el rey de Punta del Este. Un ciclista que siempre corrió por su club, el Punta del Este. Nunca corrió por otro club, no pidió paz. Viene después la siguiente, la del 63, allí 1555 kilómetros en nueve etapas, con llegada en el velódromo, en el velódromo, y largada en Punta del Riel, el kilómetro 13, de Ruta 8, Camino Maldonado. Largaron 95 y llegaron 62. Se disputó entre el 6 y el 14 de abril. Esta prueba del 63, que segundo, también por Punta del Este, Ricardo Vázquez. Y tercero, Odón Sánchez, corriendo, perdón, Dardo Sánchez, corriendo por el Yale de Florida. Cuarto, René de Ceja, de Punta del Este. Quinto, un italiano, Giuseppe Zunzeri, del Fautocopi de Italia, que después defendió la Caloi. Eso fue en 1963, 1.373 kilómetros, nueve etapas, con llegada en el velódromo, largada en Soriano y Yaguarón, y oficialmente en Ruta 101 y Avenida Italia. Tras cruzar el puente sobre el arroyo Carrasco, largaron 165 y llegaron 87 entre el 21 y 29 de marzo de ese año, que ese año la ganó, otra vez Moyano, por el Punta del Este, año 64, segundo Francisco Pérez, del San Antonio de Florida, tercero Vicencil del Punta del Este. Ahí aparecía Timón, en el cuarto puesto, y de Ceja, en el quinto puesto. Eso fue año 64. Ahora vamos al 65, donde aparecen grandes ciclistas. 1.118 kilómetros, 10 etapas, llegada en el velódromo, partida simbólica, de frente a la sede del policial, Galicia 2287, que era el organizador en ese entonces, y partida de Punta Riel, kilómetro 13, de Camino Maldonado. De 128 llegaron 72. Se disputó entre el 9 y 18 de abril. Esta prueba, que esta aparece ahí ganando el fraibentino, el sordo, como le decíamos cariñosamente, Juan José Timón, por el Olimpia de Colón. Segundo, el Walter Moyano del Punta del Este, y tercero, el vicecampeón mundial, Claudio Rosas, de la Caloi de San Pablo. Cuarto, Echebarne. Quinto, Vicencil. Eso fue en el año 65. Nos vamos al año, buscando el año 66, que se corre esta Vuelta del Uruguay, organizada en esa época, como siempre, por el Club Policial de Montevideo. Ahí largaron y corrieron 1.500 kilómetros, nueve etapas, largada, llegada en el velódromo, partida simbólica de la sede del Policial de la Calle Galicia, y partida oficial de la Ruta 101. Largaron 162 y llegaron 65 corredores. Se disputó entre el 2 y el 10 de abril. Y esa fue la del 65, 66, perdón, que la ganó un sanducero. Tomás Calito Correa, del Paisandú Wander. Segundo, Walter Moyano, del Punta del Este. Tercero, Roberto Vizca, del Policial. Cuarto, Vicencil por Nacional. Quinto, Jorge Correa, también por el Paisandú Wander. Esa fue en el año 66, lo que le decíamos de la vuelta que organizaba el policial. Venimos al 67, que se disputó entre el 18 y 26 de marzo. 1.519 kilómetros, nueve etapas. Llegada en el velódromo, largada en la sede del Policial. Largaron 135 y terminaron 74 corredores en 1967. Allí ganó René de Ceja, ya por el Atenas de Mercedes. Segundo, Luis Brepe, de la Caloy. Y tercero, Alberto Ferrazán, del San Antonio, del Paisandú. Ahí aparece Lionel Causán, de Maldonado. Un ciclista que todavía vive y que escribió un libro muy interesante. Después nos vamos del 67, nos vamos al 68, que es una prueba, como siempre, con la organización del policial. Y que es muy recordada, porque se largó entre el 6 y 14 de abril, 1.666 kilómetros, nueve etapas. Largaron 94 y llegaron solamente 58 ciclistas. En esta prueba, que la gana Jorge Correa, por nacional. Se la gana a Moyano en los embalajes bonificados, porque Moyano era pasista y Jorge Correa más bien embalador. Ahí gana otro sanducero, pero ya por nacional. Segundo, Walter Moyano, del Punta del Este. Tercero, el Oscar Almada, corriendo por el policial. Cuarto, Vicen Cide, nacional. Y quinto, el negro Walter Fleita, por el policial. Walter Fleita era un 33-sino, es histórico. Cuando Uribe vendía diario en bicicleta. Se fue a trabajar a Montevideo y se formó ciclista. Y muy buen ciclista, el negro Walter Fleita. Muy querido por su trayectoria como muchacho de barrio. Después buscamos la última que vamos a hacer en este ciclo, o sea, en este que estamos trabajando, que es la del 69. Es la vuelta que se largó nueve etapas. 1.437 llegaron al velódromo. Largada simbólica de Soriano y Yagobarón, jeje 18 a la Pantera Radio Sport, por Camino Maldonado, en Punta Riel, en kilómetro 13. Largaron 116, llegaron 86. Y esa se disputó entre el 29 y el 6 de abril. Esta de 1969, la gana Walter Moyano por Punta del Este. Ahí aparece el flaco Luis Alberto Sosa, de la América. Segundo. Tercero, el Maragato, de esta vez corriendo por el límite, Jorge Cuquí. Cuarto, un Arachán. El grandoto Rubén Gadea por el policial. Y quinto, Leonel Causán, del cruz ciclista Maldonado. Acá terminamos hasta el 69. La semana que viene vamos a hacer del 70 al 77. Y de 78 en adelante vamos a cambiar el formato por todos los apuntes que tenemos. Y hay anécdota, hay una muy importante. Estaba el Móvil 8 con Luis Modesto y el Gallego preparados para hacer un embalaje. Y de estudio le preguntan si estaban pronto. En ese entonces, Mejoral ponía los camiones y un avión. Y las camionetas. Y va el Gallego Regueiro con sus nervios y dice, sí, sí, compañero, estamos pronto acá en Canelones. Mientras está sobrevolando, Canelones es el camión de Mejoral. Son anécdotas que tenemos unas cuantas para seguir haciendo. Desde la Barra del Chuy, Rocha, Uruguay, un 33 sino, Vladimir Corvo, les pasó el informe para Rodo TV. Atención a todos los amantes del ciclismo. Estamos emocionados en anunciar que en Rodo TV tendremos una entrevista exclusiva con el legendario Walter Moyano. Conocido como el Rey, ganador de cinco vueltas ciclistas del Uruguay. La entrevista la vamos a hacer gracias a su hijo, Gustavo Moyano, también conocido como el Príncipe Moyano. Hemos logrado traer esta leyenda del ciclismo uruguayo a nuestro canal. Así que no te lo pierdas. No pierdas la oportunidad de escuchar las historias y experiencias del Rey Walter Moyano mientras repasamos su destacada carrera en el mundo del ciclismo. Suscribite, dale me gusta, comenta y compartí este video para no perderte este emocionante encuentro. Uno de los más grandes ciclistas del Uruguay. prepárate para conocer la pasión y dedicación de los éxitos del Rey Walter Moyano. ¿Estamos ansiosos? Estamos ansiosos por compartir esta entrevista contigo en Rodo TV. No te lo pierdas. Y bueno, será hasta un próximo video, mis amigos. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!